O sea que hay que buscar cosas. ¿Qué es esto? ¿Dónde está Carly? Sí, 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 sí. ¿Qué es esto? Una mancha de sangre. No. ¿Qué estás con aquí? Así le faltan pinas. Coño, estamos en una estúpida tienda. Tienen que tener pilas. Eh, ahí hay. Aquí hay una. Y... No sé si no detecto más pilas. Pero podemos decir que ya tenemos una. Esa batería debería fitar la radio. Great, gracias. Estaba buscando baterías por ese día. Gracias, me aprecio. Gracias. No hay nada que nos implique, ¿no? Eso de ahí es una pila? No. Estatal Central High Tech State. Papers una semana. Me parece que años. Estatal Central High Tech State. Papers una semana. Me parece que años. Parece que nadie tiene la oportunidad de donar nada antes de que todo esto se caiga. ¿Dónde estará la otra pila? ¿Eh? No sé que estoy cogiendo, pero puede que la pila. Sí, ahí está. Era una mini pila. No, realmente creo que no ha pasado hace una semana. Ha pasado hace dos, tres, cuatro días. Entonces, estos dos de la semana. Los evidentemente viejos, para que no salgas. Pero sí, el asesinato, sí, claro. Pues, joder. Mira que era astuto. Así deberías coger los periódicos y decir, ¡Uuuh, me los guardaré! Y aquí hay otro. Debería poder llegar a trabajar ahora. ¿No está funcionando? Sí, no puedo saberlo. Dejame mirar esa cosa. ¡Va adelante! Nada. Nada. Tocó al revés. Es una genio sin igual. Mirálo. ¡Qué genio! ¡Ahh! ¡Chica lista! la antena también hay que girarla... ¿Sabes? Ahora, tenemos volumen. Tenemos esto. Tenemos power. Ya funciona. You're a pretty good chef. Well, you don't fuck with a reporter, especially one that's three days out from her last cup of coffee. You seem to handle yourself pretty well. Really? I'm a disaster. I can't tell. My news editor was eaten about five feet away from me, and I would have joined her if it wasn't for that dorky guy on watch over there. I'm sorry. She was an asshole, but, you know. Yeah. Hm. That guy saved you? Yeah. Can you believe it? Those creeps, or ghouls, or whatever the hell they are. They were pulling our van apart and that guy, Doug, just came to the rescue. Thank you. You can never tell who the heroic ones are gonna be, I suppose. He's kinda cute. In that parent's basement sorta way. Huh? Huh? Oh, nothing. Hehehehe. Perfect. How'd you end up here? We drove up to cover the Cherry Blossom Festival. Real hard-hitting stuff. Sounds worth it. That radio sign off didn't sound too good. Are you okay? I'm fine. You don't have to be. It's traumatic. I'm sure some people got out. Maybe they're all being rescued. Then again, maybe not. Hey, darling. You ready to head out? You got it. You? Yes. Yeah. Let's go. Let's go. Let's go. Get down! Let's go. Did you see that? I sure did. Be ready to shoot. Guys. Oh, man. I'm glad you're here. Jesus, Glenn. Right dead wasn't so hard. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way. We gotta go. Now. Listen. I was out here looking for gas. And then, up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked, and she got frightened. I was trying to get in and help her, and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't, and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me, and I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can. You guys are suicidal. Over a girl. I'm saving her. With or without you. Think about if it was you. Fine. Let's go save Glenn's damsel in distress. Okay. This is the plan. We don't know how hard it's gonna be to get her out of that room. Yeah. It's boarded up. So we have to kill every one of them in here. Quietly. Always attracts these things. Come on. Now let's have a look around. Oh man. She's eating something. So we got that one right there, close. We can probably make it over to the RV. Or down to the truck if we're quick and quiet about it. There's one back there, trying to get into a room. But I didn't see anyone actually in there. Hmm. Hmm. I saw one lurking on the other side of that car. We can hide by that pickup. We can hide by that pickup. We can hide by that pickup. If we keep lets calm down and keep our heads down. A ver, apunta bien, segunda opción y eso. Hay un hacha, hay que coger el hacha. Sea como sea. No estoy seguro de que puedo sacarlos dos a mí mismo, incluso si tuviera una arma. Bueno, cuántos sitios tenemos para ir. O sea, que vuelva a volver atrás. Entonces quizás es el coche. Podemos ver cosas. Si es así. Lo único que sé es que he visto la hacha. Creo que he encontrado una muy buena manera de parar a estos chicos de quieto. Ahora tenemos que hacerlo de quieto. No, así. Podemos hacer algo con ese coche, supongo. Si no fuera de ese chico que se encuentra cerca de la frente. No va a ir a cualquier lugar. ¿Y la cerradura? Cerrada. ¿Cómo abrir? Hay una pila ahí. Usarla como silencio. Ah vale, 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 vale. Ahora sí que se me ocurre como pegarle un puñetazo con ello. No. No, 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 no. ¿Qué vas a hacer con eso? No lo sé. ¿Tienes algunos trucos para entrar en los coches? No sin herramientas o haciendo un montón de ruido. Y nada con las pilas. ¿Qué vas a hacer con eso? No lo sé. ¿Tienes algunos trucos para entrar en los coches? No sin herramientas o haciendo un montón de ruido. Y nada con las pilas. No, 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 no. Lo amo esta arma, pero es seguro que es un caldito. Que si, que si, lo se, no tiene... ¡Ajá! 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 ¡Eso fue malo! ¡Joder! Era lo mismo que pretendía hacer con el otro. Prefiero un cover que no puede simplemente salir. Tienes que ser cuidado con tu carrera sobre rampas como estas. ¡Gracias a ver! ¡Ajá! ¡Sparte! ¡Puedes mantenerlo dentro de esto! ¡Pueden venir en manos de mí! ¡No! No hay que verlo, pero... Se apileta ahí también. Una agujilla. ¿Cómo quiero yo una agujilla ahí de momento? Pienso, pienso, ¿de qué me sirve una bujilla? ¿Cómo quiero esto? ¿Pero es una bujilla? Imagino que no puede usarlo. ¡Puede! Déjame ver la luz de la luz. El porcelain dentro de estas cosas, transforma las ventanas en la cuchara. Eso es lo que buscaba. Una cosa que rompiese. Que cortase el cristal. Por suerte no se han enterado. Podría agarrar la luz bastante bien. Eso es exactamente lo que pensaba. Si, ya se con cual. Ya se que el cerebro va a reventar. El de allí. Hay que matarlo si puede pasar de él. De momento. Si el mago este cabrón no puede pasar de él. Ehhh. ¡Bien! ¡Ha vuelto el otro! ¡Papá, por favor! ¡Bien! ¡Gracias por estar en mi barco! Bueno, en algún momento no se hemos liberado duros. Quizás ahora sí puedo ir por otro sitio. Yo quiero usar hachas, la voy a necesitar para la puerta. Está clarísimo. Mira ahora, no hay peligro de mirar. Pues no, nada. Ah, ¿ya no puedo volver allí? Porque claro, si puedo volver en modo rápido. ¿Es desde allí? A ver, son dos de las puertas. Ahora puedo venir aquí. Puedo empujar el coche. ¡Es increíble! ¿Lo has visto? ¡Ah! ¡Ah! Vale, entendido. ¡Muerte primero! ¿Estamos bien? ¡Ah! ¿Estás bien? ¡Ah! 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 ¿Por qué no os quedemos detrás por la puerta, por que esto vaya a la pared? ¡Ok! ¡Estaremos detrás por la puerta! Hay que iré a la pared. Ya, pues son un hacha. Son dos zombies. Acha versus zombies... vas a ganar. Todo mundo sabe que esas hachas son buenas para los zombies. Aunque antes por si acaso, mirad. En si hay algo más. Si, hola chatos estéis muy atentos a lo que viene por detrás. ¡Hola ahí! Estamos aquí para ayudar. ¡Por favor, vayamos! ¡Vamos, chicos! En un momento. Si abran, podemos transportarnos a algún lugar más seguro. Tenemos una comunidad en el pueblo. ¡No, no, no! ¡Pues al menos! ¡Nos vamos a ir! ¡Bien! ¡Just stop! ¡Déjame! Estoy de sal. Estás mal. Ay Dios. Decidí que te salga. Necesitamos que te ayudara. No es demasiado tarde para eso. Chicos, ella ha sido enganada. ¿Qué? Te dije, te dije, ¡vá! Estoy enganada. Pero no solo te quedas. Vamos a calmar, puedes estar bien. No estaría bien. Mi chico se enganada. Te quedas enfermo y te matas. Y te vuelves y te matas. Y te matas cualquier cosa que puedas encontrar. ¿Tienes un abuel? ¿Lynn? No quiero eso. No es Christian. Por favor. Just leave me. Por favor, ir. Ok. Nos vamos a ir. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No hay problema, por favor, no quiero ser uno de ellos, son satánicos No podemos dejar que lo hagas a ti mismo Entonces hazlo para mí, tenemos que ir ¡Déjalo a mí, por favor! Esto es loco, por favor, despegue de atrás Es solo dos segundos, solo un boleto, y puedo estar con mi familia y me ayudará a ser bien ¡Mis! ¡Miradio, por favor! ¡Wow, hazlo rápido! ¿Quieres ayudar? No puedes... ¡Mierda! ¡Mis! Just relax now You need to think this through We'll find you a doctor, it'll be okay That's all just... ¡No! 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 Vamos a salir de aquí Yes, ¡let's the top! ¡No! ¡Si, run! ¡Las! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! No! ¡No! ¡No! No! ¡No!